Buenos días. Después de la espléndida intervención de Amparo Vilches, vamos a pasar al desarrollo de esta mesa redonda. El día 1 de enero, como sabéis, finalizaba la década declarada por la UNESCO de la educación para el desarrollo sostenible. Puede ser entonces un buen momento para que reflexionemos sobre los desafíos más importantes con los que se enfrenta la educación ambiental en este periodo que estamos viviendo con una subordinación tan brutal hacia la economía. Desde que en los inicios de la educación ambiental se proponían las bases teóricas, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Recordemos aquellas fechas míticas, Belgrado, 1975, Bilisi, 1977, Moscú, 1987. Es decir, ni más ni menos que casi medio siglo ha pasado desde entonces. Y a lo mejor se puede generar cierto grado de impaciencia, incluso impotencia, ante los limitados resultados que parecen percibirse. Es como si la máquina del sistema este consumista tan depredador fuera a una velocidad brutal comparativamente con nuestra velocidad que parece más bien de tortuga. Pero, claro, no podemos resignarnos. Debemos continuar luchando y trabajando por la conservación y mejora de nuestro planeta. Entonces, esta es una oportunidad en esta mesa redonda en la que vamos a reflexionar sobre los retos de la educación ambiental para crear una red sinérgica de apoyo a la concienciación ciudadana. Para ello, hoy contamos en esta mesa componentes en cuya trayectoria encontramos no solo un dominio académico y profesional sólido y profundo, sino también compromisos ejemplares con la transformación social y ambiental. En esta mesa redonda van a intervenir por orden alfabético. En primer lugar, el doctor Javier Benayas del Álamo, en segundo lugar el doctor Pablo Meira, en tercer lugar el doctor Miguel Melendro y en tercer lugar el doctor Joaquín Ramos Pinto. Una vez finalizadas las intervenciones comenzará un turno de cuestiones que irán en bloques de tres cuestiones cada una. Pero, bueno, vamos a comenzar entonces en primer lugar con la intervención de Javier Benayas, que todo el mundo ya le conoce. Como sabéis, es profesor titular del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue vicerector del Campus y Calidad Ambiental de la Universidad Autónoma en el equipo de gobierno del rector Ángel Gabilondo. Actualmente es subdirector del Instituto Interuniversitario de Investigaciones Avanzadas sobre evaluación de la ciencia y la universidad. Participó en la Comisión Técnica del Ministerio de Educación de España, que elaboró el informe sobre la responsabilidad social de la universidad y el desarrollo sostenible. Ahora, desde el año 2000 al 2012, fue coordinador de programas interuniversitarios de doctorado en educación ambiental, que se impartían en nueve universidades españolas. Ha dirigido un sinnúmero de proyectos de investigaciones muy ligados siempre al campo de la educación ambiental. Bueno, pues, dicho estas minúsculas pinceladas, Javier se va a centrar en cuál es el estado de la educación ambiental dentro de esta situación de crisis actual, analizando la trayectoria en España y proponiendo posibles alternativas de futuro. Cuando quieras, Javier. Gracias, Aureliano. Bueno, la verdad es que siempre es muy agradable y muy motivante el encontrarnos gente que nos dedicamos al mismo campo para reflexionar, para analizar y para, de alguna forma, abrir perspectivas de futuro. Siempre es interesante, pero ahora más que nunca. Y vais a entender por qué. Justo ayer, cuando antes estaba preparando un poquito algunas de las cosas que quería contar, me llegó el mail que tenéis proyectado. Un mail que me pedía firmar para que no se eliminara la Dirección de Educación Ambiental del Ministerio de Educación en Argentina. Esto podía ser un hecho aislado, pero por desgracia no lo es. Antes había aquí personal de México, la Academia Nacional de Educación Ambiental de México, que tenía a los representantes que más estaban haciendo por estas temáticas en México, pues ha sido suprimida y eliminada dentro del Semarnat, el Ministerio del Ambiente de allí. El Ministerio del Ambiente de Venezuela, que fue el primero de toda Latinoamérica, también ha desaparecido. Y, si nos venimos a España, pues Juan Carlos Dueñas, el director de CENEAN, decía que se ha reducido en un 60% la educación ambiental. Creo que se ha quedado corto. En algunos, si el paro es de un 25%, en la educación ambiental creo que se ha incrementado un 75%, un 80%. Y, en algunos casos, verdaderamente, la destrucción de los proyectos y las iniciativas que llevaban años, años y años construyéndose, es increíble. Hace poco tenía que hacer yo un informe que me habían pedido sobre temas educativos ligados a centros del mar. Y, simplemente, por poner un ejemplo, de los siete centros del mar, centros de educación ambiental del mar que había en Andalucía, solo queda abierto uno. Que algunos se habían inaugurado hace cuatro o cinco años. Solamente queda abierto uno de siete. Verdadmente, bueno, si fuéramos a ver la panorámica de los recortes económicos que se han dado en la educación ambiental en los últimos años en las administraciones públicas, ya os digo, nos encontraremos que en muchos días son del 100%. Entonces, claro, planteado en estas situaciones, uno se dice, tan mal lo hemos hecho, tan malos hemos sido que no nos aprecian y que nos llevan a una situación tan crítica de que gente que lleva 10 y 15 años dedicando su vida mal pagada, porque van a decir, no, es que cobran unos sueldos maravillosos, pero mal pagados, dedicándose a este campo con mucha ilusión, con mucha motivación y de loco, con muy poca remuneración, que después de estar 10 y 15 años les pongan de patitas en la calle en esta línea, creo que por ese motivo es importante que tenemos que hacer una reflexión en que nos hemos equivocado. Es decir, creo que algo tenemos que sacar de aprendizaje de que tenemos que cambiar cosas. No podemos seguir haciendo lo mismo porque si hemos llegado a este punto tendremos que dar algunos cambios. A mí me gustó mucho, este es un libro de entrevistas, son 12 entrevistas a seis mexicanos y cinco españoles y Lucis Obe de Canadá, que realizó Miguel Ángel Arias, en el cual le hacía cinco preguntas a cada uno de los entrevistados. Cuatro de los entrevistados creo que estamos aquí en el Congreso. Pero sobre todo, lo que me gustó de este libro, que se conoce muy poquito, ha sido una pena porque se ha difundido muy poco, era que hiciéramos autocrítica. Después de que llegamos ya 30, algunos llevamos más de 30 años ya metidos en el campo de la educación ambiental, es decir, ¿podemos hacer autocrítica de qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Es decir, ¿podemos identificar en qué podríamos mejorar o en qué podríamos intentar introducir cambios? Y yo, ya lo digo, ahí se ponen cada uno de los autores de quienes se entrevistan, hay algunos de una calidad de análisis que creo que es fundamental. Yo voy a hacer simplemente cinco aportaciones autocríticas, es decir, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿En qué? Bueno, y también, por una parte, estoy diciendo la demanda social o la inversión que se hace en estos temas, pero por otra parte también tenemos que la problemática ambiental o la situación de degradación que vive nuestro país o que vive el mundo tampoco ha mejorado, es decir, que si lo analizamos por la efectividad que ha tenido la educación ambiental en controlar los problemas y los cambios que en su día era lo que nos planteábamos como objetivo, pues tampoco yo como lo que suelo decir, es decir, hemos estado aplicando una medicina que es la de la educación ambiental, que de luego las enfermedades se las han pasado por debajo del forro, porque siguen avanzando al mismo ritmo o incluso más que cuando estábamos aplicándolas al principio de los años 80. Por lo tanto, ¿qué análisis yo hago en este momento? Es decir, ya os digo que podríamos hacer mucho, yo voy a centrarme en cinco. El primero, creo que nos hemos equivocado radicalmente en el tipo de destinatarios a los cuales dirigíamos la educación ambiental. Nos hemos dirigido fundamentalmente a gente convencida, mayoritariamente cuando se realiza una actividad de educación ambiental la gente que va va de forma voluntaria, es decir, ¿quién va? Los que ya están convencidos. Al final, lo que vamos es a machacar nuestro mensaje a aquellos que ya es que lo tienen asumido hasta los huesos. Es decir, no llegamos a mojar a aquel que tiene miles de impermeables o de chubasqueros para que el agua no le moje, lo que hacemos es mojar a aquel que no tiene ningún nechu basquero, ningún impermeable, porque esto le motiva y le gusta. Por lo tanto, aquellos que son los que no asumen los principios o la importancia que tiene el medioambiente en la vida de la especie humana o de nosotros, lógicamente trabajar con ellos y convencerles a ellos es mucho más difícil, pero los hemos evitado. ¿Por qué? Porque no resulta fácil quizá trabajar con ellos. Por eso no hemos producido grandes cambios. Porque los cambios los hemos producido en gente que ya estaba previamente convencida de lo importante que eran estos temas. Ahí tenemos un reto que creo que debemos cambiar. Tenemos un reto que, si realmente no identificamos quién son los que causan los problemas ambientales que queremos solucionar y dirigimos nuestras acciones prioritarias hacia esas personas, difícilmente vamos a producir cambios. Y mi amigo Guillermo Palomero, de la Fundación Osopardo, lo explica muy bien. Dice, quien ha hecho más por la conservación de los osopardo en la cordillera cantábrica ha sido mi hígado. De la cantidad de cervezas y bien hemos tenido que tomar con los cazadores en los bares. Y eso, de alguna forma, es una educación ambiental que no es estar dando charlas. Es estar al pie del terreno con cada una de las personas que son los que están produciendo los problemas. O la anécdota que también él contaba del cazador furtivo que le quiso pegar porque su hijo había ido a su casa diciendo al padre que lo que estaba haciendo estaba muy mal porque se lo habían enseñado en la escuela. Yo creo que aquí hay uno de los elementos importantes de cambio. El segundo es de que mucha de la educación ambiental que hemos hecho, quizá hayamos pasado de los comentarios que se hacían en alguna de las conferencias de educación sobre la naturaleza a una educación quizá más de problemas urbanos, pero eran problemas urbanos que se ponían de moda. Se ha puesto de moda el echar los papelitos a los contenedores azules o los plásticos a los amarillos y reducimos la educación ambiental a que se identifiquen los contenedores. Si realmente queremos ser efectivos, igual que tenemos que identificar a los que crean los problemas, tenemos que hacer educación ambiental sobre los problemas urgentes y más graves que atañen al lugar en el que nosotros estamos trabajando. Si no ligamos nuestra intervención a los problemas concretos y reales, al final lo que estamos haciendo es una educación superficial que, de alguna forma, tiene entretenida a la gente de que estamos haciendo cosas, pero realmente no vamos al grano, no vamos a la profundidad del problema. Primero tenemos que identificar el problema para luego atacarle con la medicina de la educación ambiental. Y luego viene la tercera pata de la tercer error. Y es de que no podemos atacar un problema con una medicina que solamente tiene prospectos y no tiene la píldora. Con los prospectos, que son los mensajes, está muy bien, porque uno se entera de cómo tiene que aplicar la píldora. Pero si no tiene la píldora, le falta lo fundamental. No vamos a poder intervenir para resolver el problema. La educación ambiental, que es el prospecto, necesita de píldoras. Y la píldora es la gestión. Son aquellos que toman decisiones y que tienen las herramientas para intervenir para resolver los problemas. Y nosotros lo que no podemos estar es mandando mensajes que son contradictorios con respecto a los modelos de gestión que se están implantando. Os pongo también un ejemplo. El Ayuntamiento de Madrid hace ya unos cuantos años, bastantes, nos encargó de hacer una evaluación de sus campañas publicitarias sobre temas de recogida selectiva de basuras en el Ayuntamiento. Y nos llevamos una gran sorpresa del propio Ayuntamiento. Tenía un anuncio que había ganado varios premios internacionales de la calidad que tenía. Poner anuncios en vallas publicitarias, en televisión y en distintos medios, cuesta millones de euros. Bueno, ese anuncio era absurdo. ¿Por qué era absurdo? Porque lo que venía a decir el anuncio era un señor que salía de un partido de fútbol, de uno de los grandes equipos de Madrid, y salía con un montón de propaganda que le habían dado y se dirigía a un contenedor azul a tirar esa propaganda y esos papeles. El anuncio estaba muy bien hecho, era excelente. Pero cuando estuvimos haciendo evaluación para ver si los datos de recogida de papel se habían incrementado o no después del anuncio, fuimos al departamento de limpieza del Ayuntamiento de Madrid y lo que nos dijeron es que los días de partido recogían todos los contenedores que había en los alrededores de los estadios para que no se los quemaran. Con lo cual, al final, mandábamos un mensaje educativo desde la televisión que era contrario al modelo de gestión que tenía la propia institución. Os podría poner muchos ejemplos de este tipo. Si no hacemos gestión y educación juntas, ni la gestión es efectiva, ni la educación es efectiva. Tenemos que hacer los dos factores para trabajar conjuntamente. A mí también me gusta mucho, es decir, a mis alumnos se lo pongo como ejemplo, ¿por qué en España hemos pasado de 6.000 muertes de tráfico en los años 90 a menos de 1.000 muertes de tráfico a la actualidad? Hemos reducido 5.000 muertes de tráfico en unos 20 años. Porque, realmente, se han aplicado medidas de gestión y medidas educativas de una forma muy eficaz. No solamente se han puesto radares para controlar la velocidad, sino se ha puesto un carnet por puntos, se han puesto unos anuncios informativos en las carreteras. Es decir, hay todo un componente de mezcla de educación y gestión que hace que, realmente, consigamos que lograr cambios importantes a nivel social. El cuarto es de que nos hemos dejado institucionalizar demasiado. Los inicios de la educación ambiental de los años 80, el 90% de las iniciativas eran privadas. Eran de gente joven, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, que se iban al campo a montar granjas, escuelas, a hablar de la naturaleza, visitas guiadas. Era un campo, es decir, Sitges fue un campo de iniciativas voluntarias y, sobre todo, de gente con mucha ilusión y a nivel privado. Las instituciones se han ido adueñando de la educación ambiental. En los años, en la década de los 2000, probablemente el 90% del presupuesto que se movía en educación ambiental eran instituciones. Cuando la administración ha entrado en crisis, la educación ambiental ha entrado en crisis. No hemos sabido tener una cierta autonomía, no hemos sabido crear esa demanda social para que la sociedad también pagara o abonara parte de esas tareas o esas actividades que se realizaban desde la educación ambiental. Y, por último, la quinta reflexión que quería hacer en esta autocrítica es de que la crisis, encima, nos ha pillado desunidos. Somos muchos los educadores ambientales, miles, diez miles y, podría decir, 20.000 en todo el Estado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aunque en España quizás no ha habido tanto esta guerra de los que cogen la bandera de la educación ambiental y los que cogen la bandera de la educación para ser sostenibles, que a nivel internacional llevamos 20 años de debate con este tema, pero sí hay los que se han movido en el ámbito de lugares más seguros, puestos fijos en la administración, en la universidad, como en mi caso, incluso en un centro de educación ambiental o de centro de interpretación de la administración, que tenían un sueldo fijo y que no se han preocupado nada más que de seguir haciendo su educación ambiental desde su ámbito. Y, por otro, otra gente que ha estado haciendo la guerra con su cuenta, como ha podido, de forma independiente. ¿Cuándo ha venido la crisis? ¿Cuánto ya? Es decir, la estrategia de educación ambiental del Libro Blanco, o finales de los 90. Llevamos más de 15 años sin reunirnos para intentar elaborar nuevas líneas estratégicas de actuación de la educación ambiental en nuestro país. Y, de alguna forma, la crisis nos ha pillado sin tener esas líneas estratégicas, sin ponernos a trabajar conjuntamente, identificar hacia dónde deberíamos tirar. Creo que por eso este congreso es importante. Creo que el tener reuniones de este tipo, en el cual nos permitan decir hacia dónde tenemos que ir en este momento. Es decir, mucha gente anda, verdaderamente, llorando detrás de las esquinas de que ha perdido su trabajo después de 15 años. Y no hemos sido capaces de dar una respuesta. Es decir, quizá otros ámbitos, sanidad, educación, andando a una respuesta a la educación ambiental, no hemos sido capaces de dar ni una sola respuesta a todo este cierre masivo de recursos que se han dado en los últimos años. ¿Dónde están las soluciones? Yo siempre doy la primera parte, que doy la de cal, o la de arena, y ahora viene la de cal. Es decir, siempre creo que hay que tener un mensaje positivo. No creo que todo sea malo. Creo que tenemos expectativas de cambio. Creo que si partimos de que la solución a la crisis tiene que ser sostenible o no será, no podemos plantear una alternativa que no se base en los principios de la sostenibilidad. Por eso, en estos momentos, cuando más es importante la educación ambiental, es en este momento de crisis. Porque las alternativas que tenemos que construir tienen que estar basadas en los principios de la educación ambiental. Si se va a apostar por una salida de la crisis que es más de lo mismo, más construcción, como en mi pueblo, que de nuevo se quiera aprobar un plan urbanístico, duplicando el número de viviendas que hay en el pueblo, y digo, pero bueno, ¿esta es la salida a la crisis que queremos? Si es lo que ha generado la crisis. De nuevo, en este momento, la educación ambiental es más importante que nunca. ¿Cómo lo plantearía? A mí me gusta, últimamente he tenido, no sé si la suerte o la desgracia, estar en varias cumbres mundiales. Estuve en la del 2012 de Río Más 20. He visto cómo se funcionan estas cumbres y ya me he quedado cuenta de que no sirven para nada. Pero en Río Más 20 hubo un grupo que la señora que veis en la parte de arriba es la señora Brutland. Yo creo que todos la conocéis por el informe de Brutland de los años 80, cuando se creó el término de desarrollo sostenible. Bueno, el secretario general de la ONU le encargó crear un grupo de trabajo para elaborar un documento de líneas estratégicas de futuro. Lo bueno que tiene este documento es que no había que consensuarlo con nadie. Dijeron lo que creían que tenían que decir este grupo. Y en este documento, que es muy sencillito, se definen tres líneas estratégicas de actuación. ¿Queremos cambiar el mundo? Pues se hacen unas 10 o 12 propuestas en cada una de estas líneas. Primero, tenemos que empoderar a la gente, tenemos que hacer que la gente sea consciente de que el cambio está en ellos. De que si ellos no cambian, no, por decirlo, ningún cambio. Y que ellos tienen que ser conscientes de que tienen que optar por opciones sostenibles. Que su vida se tiene que caminar más a producir cambios sostenibles. Y que para ello tenemos que generarles cambios sostenibles. Es decir, si no tengo opciones sostenibles, no puedo escoger. Si yo puedo escoger entre ir en transporte público y ir en transporte privado, puedo escoger, puedo educar a la gente en escoger el transporte público. Si no tengo transporte público, difícilmente le puedo dar a escoger. Lo mismo, es decir, todo lo que compramos, tenemos una capacidad de cambio increíble. Si nosotros educamos a la gente en que compre maderas que vienen certificados de bosques que han sido explotados sosteniblemente, estamos contribuyendo a que no se siga explotando de una forma totalmente esquilmadora los bosques de la tierra. Esos son los mensajes que tenemos que transmitir. Y no solamente los tenemos que transmitir, tenemos que hacer que la gente cambie. Y la tercera pata, de alguna forma, es de que nuestra prioridad tienen que ser los políticos. Y si los políticos no cambian, hacer que algunos de nosotros lleguen a ser políticos, que sean los que produzcan los cambios. Es decir, difícilmente, si la gente no cambia y si queremos cambios, no podemos poner a aquellos que no quieren cambios. Es decir, tenemos que decidir por personas que realmente están en la línea de hacia dónde queremos ir. No voy a entrar en las medidas concretas. Simplemente, hay distintas propuestas que se están haciendo para salir de la crisis. Ecologistas de la Nación sacó un libro y un artículo en su revista con siete propuestas muy concretas, muy críticas, muy radicales. Es decir, en el cual, por alguna forma, se denomina desenmascarar el modelo de crecimiento en el cual estamos inmersos. Es decir, son propuestas de cambio importantes. Si vamos a las que se han definido en la cumbre de Nagoya, de noviembre del año pasado, de lo que es la continuación de la década, pues se plantean esas cinco líneas estratégicas de acción. Realmente, hay un cambio. Pero aquí no se critica el modelo. Es decir, en UNESCO lo único que hace es decir, bueno, la década no ha funcionado muy bien. Es decir, la década, pues la verdad es que ha acojeado porque se ha querido abarcar mucho y al final no se ha apretado en nada, vamos a definir cinco líneas estratégicas para que, por lo menos, lo que se venga a hacer en los próximos años aborden, pues, los temas de política, los temas de escenarios educativos, los temas de formación de educadores, los temas de implicar a los jóvenes en la sostenibilidad y, por último, cambios a nivel local. Son las cinco grandes líneas estratégicas que se han definido en lo que antes Amparo decía, el plan de acción global a nivel de UNESCO. Yo, la verdad, es que creo que desde la educación ambiental tenemos que dar un paso de ser los mensajeros a ser los que construimos el mensaje. Hasta ahora no hemos quedado en hacer los procesos de comunicación. Creo que la sociedad en la que estamos viviendo nos pide algo más. Y es de que construyamos las alternativas. Y que, además de que somos los mensajeros de las ideas que queremos transmitir, que seamos ejemplos y que, de alguna forma, difundamos ese cambio que realmente queremos que se produzcan. Había puesto algunos ejemplos de las cosas que estoy trabajando yo en universidades, pero lo dejo y simplemente quiero acabar con esta frase de Gándiz. Si nosotros no somos ejemplos, si nosotros no somos realmente los que vamos dando con nuestra vida ejemplos de los cambios que queremos que la sociedad haga, difícilmente la sociedad va a cambiar en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación va a intervenir Pablo Meira. Pablo Meira, nacido en Vigo, es profesor titular de Educación Ambiental en la Universidad de Santiago de Compostela, que, por cierto, en la que se doctoró también allí, en su labor docente se ha centrado en la educación ambiental, participando como investigador y activista en múltiples iniciativas, entre las que destacan la participación en la gestación del Libro Blanco de Educación Ambiental en España, de la Estrategia Galega de la Estrategia Galega de Educación Ambiental, así como la dirección del proyecto FENIX. También fue presidente de la Sociedad Galega de Educación Ambiental y, en la última década, está centrándose en las dimensiones socioeducativas del cambio climático. Pablo nos va a plantear una fábula para narrar la crisis de la educación ambiental en el marco de la crisis socioambiental actual. Pablo, ¿es una fábula con animales, como las clásicas? No, es una fábula con números, que son los animales de las sociedades contemporáneas. Antes de empezar, hay una leyenda urbana, porque no es cierto, que dice que en el epitafio de la tumba de Groucho Marx pone «perdonen que no me levante». Y lo digo porque tengo aquí una pantalla de plasma, que están de moda últimamente, y que no me deja ver a un tercio de la sala, o más bien que no me puedan ver, pero tengo lumbargia y no puedo estar de pie. Así que, perdonen, como Groucho Marx, perdonen que no me levante y que haga mi intervención sentada. Bueno, cuando estaba dándole vueltas a qué contar aquí, para intentar construir un discurso que sea un poco ameno, de algo que es probablemente bastante árido, y pensando que muchos y muchas de los que estamos aquí conocemos bastante o mucho qué está pasando, qué pasó, y no sé si sabemos qué pasará con el campo de la educación ambiental, pues decidí imitar, salvando las distancias, que son siderales, una estrategia que utilizó Enzes Berger, en una obra que publicó en 1997, El diablo de los números, en la cual utilizó un formato de narración, de cuento, para hablar sobre los números. Y yo decidí invertir esto y apropiarme de esta idea, pero dar la vuelta y utilizar números para construir un cuento, que es el cuento de la educación ambiental o del cuento de la crisis y de las crisis de la educación ambiental, tal y como yo la estoy percibiendo. Y apropiándome de esta idea, pues voy a presentar una fábula, que es una fábula realmente donde los números van a jugar el papel mediador que en las fábulas clásicas jugaban los animales. Y antes de empezar, y al final volveré sobre ello, me gustaría que mirasen todos hacia arriba y todas hacia arriba. No soy experto en mitología, no sé si son alegorías o musas, probablemente sean musas, si hay algún experto en la sala, como si fuera un médico puede decirnos si son alegorías o musas, pero observarán que se refieren prácticamente a todas las ciencias y todas las artes decimodónicas. Y verán que falta una, que es la musa o la alegoría de la educación. No está en la representación que ven arriba. Bueno, en mi presentación voy a hacer un recorrido que va a ir de lo micro a lo macro, con mucha ligereza. Voy a empezar por una reflexión casi macro, pasando por lo meso. Lo micro va a ser algunos apuntes sobre la realidad de la educación ambiental en el territorio y en la sociedad que yo mejor conozco, que es la gallega. Lo meso va a ser alguna referencia a la transposición de estas reflexiones sobre lo local al universo de la educación en el Estado español. Y lo macro va a ser lo global. Va a ser una charla, una fábula local, utilizando un término que ya se utilizó en esta mesa por la mañana. Bueno, lo que ven ahí es una fecha que a todo el mundo rápidamente le evocará a la conferencia de Río. Y ahí aparece dividida por dos. Porque en Río se produce una especie de bifurcación en la educación ambiental, de la cual todavía estamos intentando recuperarnos o siquiera comprender. De hecho, si estuvieron atentos durante todo lo que se lleva hablado aquí por la mañana, en la presentación de las jornadas, en la ponencia, en lo que se lleva dicho ya por Javier Benayas en su intervención, hemos hablado, utilizado muchos conceptos. Hemos hablado de educación ambiental, hemos hablado de educación para la sostenibilidad, de educación para el desarrollo sostenible, de educación ambiental para la sostenibilidad, de educación ambiental para el desarrollo sostenible, y creo que alguna cosa me dejo por el medio. Y eso es, como mínimo, desconcertante. Si hay personas aquí neófitas en el campo de la educación ambiental, o de lo que sea, observarán que lo único en común a todas estas expresiones es la palabra educación, la que falta ahí arriba en las musas o las alegorías. Y en Río realmente se produce una bifurcación. Si nosotros cogemos la declaración de Río, lo primero que nos, como educadores y educadoras, lo primero que nos llamará la atención es que no se habla de educación. No aparece, ¿no? Aparecía en la declaración de Estocolmo, en la primera declaración sobre, digamos, las políticas globales de medio ambiente, de 1972, pero en Río desaparece. Y en la Agenda 21, que es el documento operativo que surge de la conferencia oficial de Río de Janeiro, se habla de la educación ambiental dos veces, en el capítulo 36, pero para hablar de Atapuerca, es decir, de Tbilisi. Se habla de la educación ambiental en pasado, ¿no? Bueno, ya decían nuestros antepasados, ¿no? En Neandertales, en 1977, en Tbilisi, que había que hacer educación ambiental, pero eso ya está pasado, tenemos que avanzar, tenemos que modernizarnos, actualizar nuestro discurso y nuestras prácticas y empezar a hacer educación para el desarrollo sostenible. Pero, paralelamente a la cumbre de Río, está el foro global de ONGs y agentes no gubernamentales, que se reúne también en Río, el primer foro global realmente. Y ahí se habla de educación ambiental o de educación ambiental para la sostenibilidad. Ya, hay un tratado que habla de educación para la sostenibilidad y las sociedades responsables, y hay también la Carta de la Tierra que habla de educación para la sostenibilidad y de educación ambiental para la sostenibilidad. Y ahí se produce un gap que todavía seguimos intentando digerir y que tiene su importancia porque va a condicionar la evolución de las políticas públicas de educación ambiental a nivel global, a nivel institucional, las que orienta el binomio extraño Penuma-UNESCO, y también va a intervenir y va a interferir en las políticas nacionales de educación ambiental. Y ahí hay personas de distintos países latinoamericanos que en algún comentario que hicimos entre pasillos me comentaban que se estaba empezando a notar esa bifurcación, esa doble personalidad que parte de Río. Estamos en lo global. Antes se hizo alusión a este dato, 401,61 partes por millón. Esto es la cifra que se midió en el Observatorio del Mauna Loa, en Hawái, el 11 de mayo de 2014. Y es la primera vez en 800.000 años que la concentración de partes por millón de CO2 sobrepasa este umbral. Si analizamos los últimos 800.000 años, la cantidad, la proporción de CO2 atmosférico se mantuvo entre 200, 250 y 300 partes por millón. 200, 250 épocas glaciares, eras glaciares, cerca de los 300 épocas más cálidas. Este es un dato que pasó desde el punto de vista de la opinión pública totalmente desapercibido. Pero yo creo que es algo así como la bomba atómica de Hiroshima o de Nagasaki, que para muchos autores abre una nueva era en la modernidad. Bueno, pues esta es una bomba atómica. Lo que sucede que el cambio climático es una bomba atómica a cámara muy lenta. Muy lenta. Extremadamente lenta para nuestra forma de percibir la problemática ambiental. Pero ¿por qué traigo a colación esta cifra? Porque esta cifra nos sitúa en el escenario de crisis ambiental en el que estamos actualmente, que yo le llamo tocando los límites, que era distinto al del 72, muy distinto al que inspiró la conferencia de Tbilisi, por ejemplo, en el campo de la educación ambiental, distinto también al del 92, donde todavía había cierto optimismo o tecnooptimismo. Es decir, en el 92, la bifurcación de la educación para el desorden sostenible partía de una premisa fundamental, de fondo, ideológica, y era que dentro de la economía de mercado se podía responder a la crisis ambiental. Y había límites todavía. Se estaba trabajando dentro de los límites. Esta cifra nos indica que estamos tocando los límites, los límites de la biosfera. El último informe del Club de Roma, perdón, el último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que se acaba de presentar en 2013-2014, nos da, además, cuáles son, digamos, el tiempo que tenemos de inercia para frenar. Nos dice que es más o menos 15 años. En 15 años nos jugamos si el clima se sitúa en el mítico, porque es bastante mítico, está muy discutido, si podemos llegar a regular el incremento de temperaturas medias solo a 2 grados centígrados, o si nos situamos en escenarios extremos de más 6 grados. La buena noticia es que los expertos dicen que no hay combustibles fósiles suficientes para calentar el planeta a 6 grados. Es decir, que antes colapsaremos por el pico del petróleo que llegar a inyectar en la atmósfera los gases de invernadero, o CO2 equivalente, para llegar a 6 grados. Pero todo apunta a que en 15 años no hay ningún dato que nos permita pensar que vamos a frenar. De hecho, el mismo informe, el grupo de mitigación, el grupo 2, nos da un dato que es escalofriante y nos habla de cómo estamos tocando los límites, cómo nos estamos balanceando en este alambre fino y corremos el riesgo de caer. Entre 1970 y el año 2000 las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 1,3% y entre 2000 y 2010 crecieron un 2,2%, es decir, el doble. En este escenario no solo no estamos frenando, sino que estamos acelerando. Es como si nos estuviera afectando el problema y estuviéramos perdiendo la conciencia en vez de levantar el pie del acelerador y ponerlo encima del freno, lo que hacemos es pisar más el acelerador. Y si se dan cuenta, 2000-2010 ya incluye la crisis. Ni siquiera en situación de crisis, de crisis del modelo de producción, de crisis de consumo, hemos sido capaces de soltar el acelerador y ya no digamos de pisar el freno. Y esa cifra que parece ahí tan críptica es el porcentaje de población española en un estudio que hicimos para la Fundación MAFRE en una última oleada en el 2013, que considera que el cambio climático es un problema relevante. Y si hay aquí personas que conozcan los eurobarómetros especiales sobre el cambio climático, me dirán, pero dicen que la población española es las más concienciadas. Después hablamos de eso y les defiendo esta cifra frente a las que dan los eurobarómetros sobre la percepción que tiene la población española de la amenaza climática. Es decir, que nos acercamos con velocidad hacia uno de los límites más evidentes en nuestro encontronazo con la biosfera, pero la población no lo percibe. Por eso decía antes que el cambio climático es una bomba, las partes por millón de CO2 es una bomba atómica a cámara lenta. Nadie ha percibido que está estallando y lleva ya unas décadas estallando. Ahora voy a pasar al micro, la educación ambiental. Ese número nos salió muy bonito, 101. Y ese es el número de un estudio que hicimos en 2013 sobre cómo estaba el campo profesional de la educación ambiental en Galicia. En Galicia aproximadamente hay unos 390 educadores y educadoras ambientales, aproximadamente porque es un campo muy difuso, con fronteras muy evanescentes, que se cruzan para dentro y para afuera con mucha facilidad. Y hay aquí educadores y educadoras ambientales profesionales del campo de la educación ambiental, salvo los que estén trabajando en las administraciones, sabrán que esto es un campo extremadamente difuso. Y no salió este número. Hicimos una encuesta, nos costó mucho localizar a los 300 y muchos educadores y educadoras ambientales, 345 es el universo con el que trabajamos, y conseguimos entrevistar a 101 en un diseño muy simple. ¿Cómo estaban? En el año 2007, umbral, digamos, de la crisis, cuando estalló la burbuja definitiva en España, la burbuja inmobiliaria y la burbuja del sistema financiero, la burbuja del rescate, bueno, de eso, que no fue un rescate, pero fue un rescate, ¿no? Y le preguntamos cuál era su situación sociolaboral en el año 2007 y cuál era su situación sociolaboral a principios del 2013, que es cuando hicimos el trabajo de campo de esta encuesta. Antes, Javier hablaba de las tasas de paro, ¿no? Bueno, pues en nuestra muestra, en 2007, de estos 101 educadores y educadoras ambientales, que es un tercio, yo creo que es bastante representativo del universo, que estimamos que tiene la educación ambiental a nivel profesional en Galicia, el paro era del 6%, en el 2013, a principios del 2013, era del 30%. Pero, claro, muchos educadores ambientales que teníamos nosotros en la lista nos dijeron que no contestaba porque ya no se consideraban dentro del campo, estaban fuera. O sea, que aquí hay expulsados, aquí hay, digamos, educadores, este 30% de parados son educadores y educadores ambientales que están en el paro, pero que siguen pensando que su trabajo y su nicho profesional, su nicho es el campo de la educación ambiental. Y la cifra que está debajo, que es un poco más pequeña porque parece menos relevante, es la cifra de los que en 2007 se consideraban autónomos y de los que en 2013 se consideraban autónomos. Y si observan, se duplica. Porque el autónomo es un paso en la degradación de la situación socioprofesional del educador o de la educación ambiental. Otro dato de esa misma encuesta. Los que trabajan, el 70% trabajan menos de 201 días. Es decir, no trabajan durante todo el año. Y el 29% menos de 100 días. Es decir, escasamente dos o tres meses, cuatro meses como mucho anualmente. Y otro dato. En 2007 el 33% ganaba menos de 900 euros y en 2013 esa cifra se duplica hasta el 62%. Esos datos nos dan además otro indicador. Si el campo de la educación ambiental desde el punto de vista profesional era precario antes de la crisis, ahora se ha precarizado todavía más y de forma más acelerada. Un dato para entender estas cifras es que el 80% de los educadores y educadores ambientales de esta muestra son titulados superiores. Hay un tercio aproximadamente de títulos ligados al campo de las ciencias de la educación, otro tercio ligado al campo de las ciencias naturales y tecnología y otro tercio ligado al campo de las ciencias de las humanidades, de la geografía, la historia, que están también en el campo de la educación ambiental. Claro, ¿qué significa esto? Bueno, CR7, ¿saben quién es? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues en una hora gana 1.860 euros. Es decir, con lo que gana CR7 en una hora podríamos pagar el salario mensual de dos educadores ambientales. En un día, probablemente sostendríamos, perdón, en un mes o en dos meses podríamos sostener a los educadores ambientales de Galicia durante todo un año y nos sobraría incluso para hacer alguna cosa más. Para que veamos cuál es la escala de nuestro campo con respecto a la sociedad en la que vivimos. Otro dato sobre la crisis. En el año 2007 el gobierno gallego dedicaba 1.645.000 euros a financiar actividades de educación ambiental en ayuntamientos, en Galicia hay 314 y en grupos ambientalistas y ecologistas. En Galicia había aproximadamente unos 45 grupos, microgrupos. En 2014 cero, pero este cero ya se alcanzó en el año 2012. En el año 2012 esta cifra era cero. Esto quiere decir, y la traigo a colación porque no estamos hablando de un recorte, estamos hablando de un desmantelamiento. Es decir, que el campo de la educación ambiental y ahí podríamos extrapolarlo quizá a lo que sucede en el conjunto del Estado, no se está recortando, sino que se está literalmente desmantelando, desguazando. Eso explica que muchos educadores ambientales hayan pasado a trabajar en sectores adyacentes, turismo, cultura, gestión ambiental pura, porque sigue, porque obviamente hay cosas que hay que seguir gestionando, aunque no se haga educación o no tenga esa gestión una dimensión educativa, pero literalmente el campo se está desguazando. Y ese cero que aparece ahí representa también la extinción de las políticas públicas de la educación ambiental. En España se ha dado un fenómeno curioso por utilizar un adjetivo neutro. Digamos que pasamos de la década o del lustro de oro, de la década de oro de la educación ambiental, finales de los 90, principios de este siglo, ahí están las estrategias de educación ambiental en las comunidades autónomas, el libro blanco de la educación ambiental. El último congreso de educación ambiental nacional se hizo en el año 1998, si no me equivoco, es decir, hace 17 años que no hay ningún foro global de educación ambiental a nivel de Estado que nos permita analizar, por ejemplo, cómo estamos. Por eso, este congreso es una especie de milagro y quiero agradecer que se pueda producir, que nos permite mirarnos al espejo y decir, bueno, si tenemos un instrumento para responder a la crisis ambiental, que tenemos una paletilla o una retroexcavadora. O teníamos algo más allá de una paletilla y estamos retrocediendo hacia la paletilla o realmente creemos, colocamos una musa y una alegoría a la educación y otra a la educación ambiental y creemos que estamos en camino de tener un instrumento potente, aunque sea una analogía materialista, una retroexcavadora para generar e impulsar los cambios que todos aquí decimos que son necesarios, porque el discurso del deber ser lo tenemos todos muy asumido y muy interiorizado. El problema es qué es y qué es la realidad y cómo modificar la realidad. Curiosamente, en este campo, en esta situación de crisis, la educación ambiental está perdiendo visibilidad. Antes de empezar la charla, Javier me enseñaba este documento de Argentina y dije, bueno, es que nosotros aquí no podemos hacer un documento igual, porque aquí nunca hubo ninguna estructura realmente administrativa ni a nivel central y sí en algunas autonomías, pero habría que ver cómo están en este momento, que visualizase dentro de la administración, dentro de las instituciones públicas, el instrumento educación ambiental. No lo ha habido, ¿no? Las estrategias eran muy evanescentes. La estrategia gallega de educación ambiental, por ejemplo, se publicó en el diario oficial de Galicia, pero no era una ley ni una norma. Y después de publicada, pues no pasó nada o pasó muy poco y hace ya catorce años que la tenemos y, bueno, últimamente hay rumores, porque quizás se acercan las elecciones de que algo se va a hacer, pero son rumores y siempre a cuanto no cueste nada, ¿no? O sea, que sea gratis esta mora y los que trabajamos gratis esta mora y que en la educación ambiental somos muchos, éramos muchos antes y seguimos siendo muchos ahora y se sigue haciendo mucha educación ambiental voluntaria o desde el campo del voluntariado, pues seguiremos haciéndolo lo mismo, pero hemos perdido el espacio público, ¿no? Hemos perdido los recursos que son de todos nosotros, ¿no? Y yo quería acabar con un símbolo que es el símbolo del infinito, ¿no? Y el símbolo del infinito me vino a la mente cuando estaba preparando eso, ¿cómo acabo sin ser excesivamente pesimista, ¿no? Y me acordé de la frase esta de Bud Lightyear, este filósofo contemporáneo que decía hacia el infinito y más allá y se dijo aquí tenía que ir más allá y yo, bueno, pues bien, es cierto, ¿no? No se reía, se pueden reír, pero les aseguro que esta frase, si ustedes van a internet y curiosean, descubrirán que es objeto de sesudos debates si es un enfoque neoplatónico o no. Yo no sé, no se me ocurre, ¿no? Lo que sí se aseguro es que es imposible, no se puede ir más allá del infinito, hay una imposibilidad lógica, ¿no? Pero en el pensamiento sí podemos ir más allá, quizá a eso se refieran con lo de neoplatónico, ¿no? Y a mí me gustaría ir más allá y quería retomar una cosa que se dijo antes que es la cuestión del poder, bien. Lo que tenemos que hacer es recuperar el poder porque si bien es cierto que tenemos que ser autónomos y que tenemos que actuar libremente como educadores y educadoras ambientales y como activistas ambientales, socioambientales o como queramos definirlo, también es cierto que hemos perdido los recursos públicos que se están destinando a otras cosas que incluso son contraproducentes desde el punto de vista de la sostenibilidad. Porque no es cierto que se haya recortado en todos los ámbitos en la misma medida. Yo creo que hay un que se ha aprovechado la crisis para hacer recortes en aquellos ámbitos que por razones casi obvias son incómodos, son contraculturales, son antisistema. En Río Más Vente se habló de economía verde, pero falta, y bueno, se agradece la sinceridad, pero faltaba algo entre economía y verde y es economía de mercado verde y es de mercado, no es economía, no estamos hablando de economía, una cosa, puede ser muchas cosas, es economía de mercado y nosotros tenemos que ir más allá y lo primero que tenemos que hacer es recuperar el poder y reconstruir las políticas públicas de educación ambiental y en las políticas públicas de educación ambiental tiene que haber recursos institucionales y esto no es contradictorio con trabajar o seguir trabajando desde fuera de las administraciones, pero los recursos que tienen las administraciones son recursos públicos y el medio ambiente y la sostenibilidad es un recurso, un bien público y es un objetivo del bien común y mi mensaje final, más allá de este infinito que aparece ahí es reconstruyamos las políticas públicas de educación ambiental y para eso es preciso cambiar esta sociedad en la que vivimos, recuperar el poder dentro de la sociedad y la educación ambiental y el medio ambiente aquí hemos tenido un problema muy grave y es que no hemos sido capaces de situar el medio ambiente al mismo nivel que otros pilares básicos de lo que se llamó yo digo un pasado el estado del bienestar aquí hay marea negra perdón, hay marea marea negra hubo hay marea verde de la educación hay marea naranja de los servicios sociales hay marea blanca de la sanidad y donde está la marea del medio ambiente donde está la marea del medio ambiente donde está la conciencia social que reclama que el medio ambiente sea uno de los pilares o la sostenibilidad sea uno de los pilares básicos del bienestar común pues mi mensaje final que les aseguro que es optimista es este pero pasa por recuperar el poder el poder de gestionar los recursos públicos y de destinarlos al bien común muchas gracias gracias a continuación va a intervenir Miguel Melendro que es profesor del departamento de teoría de la educación y pedagogía social de la facultad de educación de la UNED es coordinador del máster universitario de intervención educativa en contextos sociales director de cursos de experto profesional sobre intervención soeducativa director del instituto de investigación y formación para la sostenibilidad social y ha dirigido y participado en diferentes proyectos de investigación sobre estas temáticas ha participado en numerosos proyectos internacionales relacionados con la intervención educativa en contextos sociales él nos va a comentar como la educación ambiental a dar respuesta a una serie de retos y se va a centrar en dos de ellos el primero de ellos relacionado con la generalización de propuestas educativas con enfoques complejos e isomórficos y el segundo sería que tengan un carácter inclusivo y ecosocial tienes la palabra bien muchas gracias buenos días a todos a todas o buenas tardes ya imagino que estáis un poco cansados la jornada es larga aunque las dos cuestiones que planteé como resumen son bastante duras no lo va a ser mi intervención espero que no lo sea además creo que voy a hablar de unas cuestiones diferentes de unos temas un poco distintos de educación ambiental pero de otra faceta de la educación ambiental quizá no tan en crisis efectivamente comparto con todos los ponentes porque hasta ahora pues este tema ha sido recurrente la educación ambiental está en una grave crisis como tal como ámbito específico yo no diría tanto de la educación ambiental para la sostenibilidad añadiré un adjetivo con dos adjetivos más ecosocial no diría tanto cuando hablamos de la interdisciplinariedad de la conexión con otras profesiones maestros trabajadores sociales hay otros ámbitos donde la educación ambiental se desarrolla y de esto es de lo que quiero hablar con ejemplos concretos y con un marco teórico que creo que es valioso yo retomaría retomaría dos palabras que se han mencionado aquí a las que se le ha dado mucha importancia Javier al final habló de construir no solo de enviar mensajes creo que efectivamente hemos confundido muchas veces educación con información con envío masivo de mensajes la educación es construcción entre otras cosas y estoy absolutamente de acuerdo en que quizá se ha restado eficacia a los planteamientos de la educación ambiental precisamente por esta confusión y como decía Pablo educación yo voy a hablar de educación sobre todo además del tema ambiental pero visto desde otro planteamiento micro social próximo como en la educación el entorno tiene un papel vital construye aprendizajes a largo plazo incluso con las poblaciones más complicadas y como esto puede hacer que efectivamente se produzcan cambios a medio o largo plazo a nivel social si se interioriza todo esto que estamos diciendo desde unos planteamientos educativos potentes y eficaces efectivamente la sociedad puede cambiar si no es muy difícil si no todo va a resbalar sobre un cristal que da la apariencia de que efectivamente tenemos actitudes incluso nosotros mismos proambientales de defensa del medio cuando realmente no es así en la vida cotidiana se hacen otras cosas bien yo quería empezar no con esto sino con esto me gusta mucho este cuadro es de Escher seguramente conocéis a Mauricio Escher es un pintor holandés el pintor de la complejidad tiene este cuadro no es conocido en absoluto su nombre es obvio se llama El Charco y fue pintado en 1952 Escher seguramente recordéis una cascada que cae hace una canalización entre edificios y el agua vuelve a salir interactivamente por la misma cascada unas escaleras en una casa colocadas en distintas perspectivas de forma que ves que todo vuelve al mismo lugar es el pintor de la complejidad y este cuadro aunque simple es bastante complejo es muy interesante nadie me lo parece como obra completa no como elementos aislados se ve el efecto del hombre sobre la naturaleza de distinta forma se ven distintos elementos naturales se ve como el cielo está en el suelo como el suelo puede estar en el cielo reflejando una realidad tiene un color muy concreto a mí me gusta y creo que nos da pie a tocar pues dos de los temas los dos temas sobre los que voy a basar la intervención voy a intentar que sea breve por una parte la generalización de propuestas educativas estratégicas relacionadas con enfoques complejos e isomórficos es decir isomórfico es una palabra que da miedo se utiliza desde el principio la teoría de sistemas quiere decir que tienen la misma forma hacemos muchas veces cosas a las que les ponemos distinto nombre estamos haciendo lo mismo estamos poniendo diferentes calificaciones a los mismos comportamientos y algo que a mí siempre me ha parecido imprescindible yo he trabajado educador ambiental he trabajado en la Comunidad de Madrid en el aquí hay compañeros compañeras que estuvieron conmigo en el Departamento de Educación Ambiental tengo una trayectoria dentro de la universidad pues he trabajado he tenido el placer de trabajar con María Novo con María José Bautista que está aquí con María Ángeles Murga compañeras de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental pero siempre he tenido otra vocación y es la vocación de la educación social y me parece muy sorprendente como en los congresos yo frecuento más los congresos de educación social como la gente no se mezcla esto nos tendría que llamar la atención aquí no hay o habrá pocos profesionales de la educación social entre comillas y en los congresos de educación social hay muy poca gente de educación ambiental con lo que yo cuando cuento lo que cuento siempre soy una especie rara una especie extraña porque no acabo de encajar en ninguno de los ámbitos bien partiría del principio perdón de lo que planteaba Bombert-Alanfi de lo que significa trabajar con isomorfismos él animaba a ver la teoría de sistemas a trabajar con la isomorfia las mismas formas conceptos leyes modelos en teoría de sistemas la modelización es uno de los leitmotiv actuales de trabajo modelización de los campos de estudio facilitando transferencias útiles de un campo a otro impulsando el desarrollo de modelos teóricos adecuados a las esferas en las que faltan creo que la educación ambiental no es que le falte es que no lo ha implementado por eso uno de los elementos que planteaba era generalizar propuestas educativas que efectivamente partan de estos principios isomórficos que tengan en cuenta los conocimientos que hay que son muchos y que realmente en la práctica los instalen y los hagan funcionar minimizar la duplicación de esfuerzos creo que es importante antes habláis creo que era Javier comentaba el paralelismo entre los educadores ambientales por un lado y la escuela por otro yo no sé si es tan cierto creo que hay muchos espacios donde confluyen y esos son los que para mí merecen el rescate son muy importantes muy importantes donde confluyen los profesores con los educadores ambientales en qué metodologías en qué actividades en qué esfuerzos por el cambio y mejorar la comunicación entre especialistas bien estas son ideas muy genéricas pero que dan entrada desde perdón no me hago con el aparatito no voy a comentar todo esto es amplísimo pero siguen fundación ISOs una fundación que constituimos en 2008 con muy poquita bueno económicamente pocos recursos poca gente ahora somos unas 20 personas trabajando es una fundación para la investigación para la formación hay publicaciones hay un máster hay hay mucha actividad detrás de ella ¿no? mucha formación mucha investigación y mucha difusión de conocimiento en torno a lo que nosotros planteamos como la perspectiva ecosocial no pretendemos decir si la educación ambiental es lo que tiene que ser o es la educación para la sostenibilidad o son ambas o parte de ambas o es la educación ecosocial no yo creo que se puede mantener perfectamente educación ambiental para la sostenibilidad dentro de lo importante es esta perspectiva ecosocial y nosotros la planteamos así en tres en torno a tres elementos ahí tenéis bueno investigadores conocidos no voy a entrar a fondo sería larguísimo pero sí que es importante esta dimensión económica de la que tanto se ha hablado en relación con el poder con cómo tratar con el poder que es económico ahora mismo de una determinada economía y cómo buscar alternativas desde el ámbito económico a lo que está ocurriendo ¿no? a tendría relación directa con este ámbito la crisis económica es decir cómo fluctuamos en torno a estos elementos en lo que hacemos cotidianamente en educación estoy hablando y con chavales con jóvenes con adolescentes con familias lo que hagamos la dimensión ecológica no sólo desde las aspiraciones a la preservación del medio ambiente ¿no? sino como ecología política hay muchísimas iniciativas de ecología política desde Enzensberger que ya se ha mencionado aquí numerosas ¿no? de hecho ahora mismo hay muchos movimientos sociales bueno ecologistas en acción es un ejemplo claro ¿no? de cómo hay una ecología política no tanto educación ambiental como educación unida a la política ecológica ¿no? más amplia que la mera defensa del medio ambiente ¿no? y una dimensión ecosistémica todo esto se construye en torno a lo que la teoría de sistemas plantea unos nichos determinados ¿no? que aplicados a la educación y tomando referencias del pensamiento complejo nos instalan en otra nueva crisis oportunidad que sería la del nuevo paradigma que también se ha comentado aquí esta mañana ¿no? y claro esta parte es muy importante ¿por qué es muy importante? pues porque a nosotros por ejemplo nos ha dotado de herramientas hablo de equipos completos educadores sociales que trabajan con jóvenes que trabajan desde planteamientos socioambientales ecosociales con herramientas como la resiliencia la ecología de la acción de Mogán un concepto muy poco utilizado que en educación es fundamental ahora lo comentaré con las transiciones ecológicas ¿qué significan transiciones ecológicas? en torno a este concepto solo en la Comunidad de Madrid en el pues en el principio de los 2000 finales de los 90 se transformó la red de centros de menores desde este concepto de transiciones ecológicas para ubicar con el concepto de norte-sur de Previch para ubicar los centros de menores en la proximidad donde estaban los problemas centros de pequeñas poblaciones de chavales donde poder trabajar su entorno socioambiental creo que son conceptos muy importantes que configuran ecosistemas educativos psicosocioeducativos realmente transformadores ¿no? en una rápida visión bueno perdonad disculpad en una rápida visión de qué significa esto desde la psicopedagogía desde los enfoques de la psicología y la educación pues vemos una digamos que una un círculo que no ha terminado que se inicia con con Piaget o con René Zazo con el planteamiento de que el entorno es fundamental en el desarrollo psicológico de las personas hay toda una corriente que plantea estos temas pero no nos quedamos ahí hay un segundo paso que viene a explorar qué elementos de ese entorno son los los importantes en el ámbito educativo autores como Braun Fembrenner con el macro micro meso exosistema han transformado la interpretación por ejemplo o la el diagnóstico y la intervención en los casos de malos tratos a la infancia en el ámbito familiar ¿no? es algo muy manejado en terapia sistémica de familia pero es un concepto claramente ecológico claramente procedente del ámbito de la teoría de sistemas aplicada a la educación Edgard Morin como os decía bueno Braun Fembrenner planteó el concepto de transición ecológica es decir las personas transitamos de sistemas cuando cambiamos de rol o cambiamos de espacio vital y esto hace que nuestras características las de nuestras relaciones las de nuestro entorno sean muy diferentes y implican una intervención socioeducativa muy distinta ¿no? en función de este concepto bien el concepto de ecología de la acción de Mogán Mogán viene a decir algo muy interesante tan pronto como un individuo emprende una acción sea la que sea esta acción esta empieza a escapar de sus intenciones la acción en cuestión entra en un universo de interacciones y finalmente es el entorno el que se apodera de ella en uno u otro sentido pudiendo contrariar la intención inicial esto nos ha llevado en educación social en concreto socioambiental a plantearnos que la ingeniería socioeducativa nos sirve que hay que trabajar con estrategias flexibles con la incertidumbre como se trabaja con la incertidumbre con poblaciones desfavorecidas o problemáticas yo os diría como se trabaja con la incertidumbre que veo latente desde el principio de este congreso en el ámbito de la educación ambiental porque resulta que la acción que se emprendió pensando que lo que se iba a hacer iba a producir unos efectos ha sido subsumida por el medio y reconstituida en muy distintos espacios que no eran los que esperábamos los que estábamos aquí creo que esto además se ha justificado desde distintos ámbitos esto es un principio fundamental de ecología de la realidad que tiene que ver con lo que hacemos todos los días así que a lo mejor lo tenemos que aplicar a lo que nos está pasando que ha pasado con la acción de la educación ambiental porque ha llegado donde está y que se puede hacer quizá empeñarnos en seguir insistiendo en reconquistar territorios creo que es fundamental evidentemente pero lo que hay que estudiar es cómo cómo se hace esa reconquista desde qué espacios con qué poblaciones y con qué metodologías bien Pablo Freire todos los principios freirianos por ejemplo hace un par de años escribió un artículo relacionando lo que Mogán y Freire plantean en muchos casos son las mismas cuestiones con diferentes nombres en educación hay infinidad de autores que reproducen conceptos que además son muy útiles en la práctica pero desde diferentes denominaciones porque sus procedencias su espacio cultural su entorno es muy diferente Marco Marchioni no sé si lo conocéis imagino que sí un animador sociocultural muy conocido con intervenciones por ejemplo como en la del patio en el barrio de las Remudas en Las Palmas de Gran Canaria una intervención intensiva desde planteamientos de sostenibilidad social y ecosociales donde la propia comunidad de planteamientos de intervención sociocomunitaria una comunidad donde la marginación era tremenda se ha reconstruido sobre sí misma con el apoyo de los educadores para procurar la salida del espacio de exclusión y de producción de marginación que el propio barrio en sí era esta experiencia tuvo el premio Príncipe de Asturias hace cinco o seis años por el enorme valor del trabajo realizado en fin como os decía hay todo un esfuerzo muy importante en modificar lo que significa educar desde planteamientos ambientales próximos al entorno que además se trabaja desde ellos lo que es la educación ambiental más clásica es decir este es un ejemplo tuve la oportunidad de estar tanto en Bélgica como en Canadá en Bélgica con Christine Partun y en Canadá con Luciso B estudiando qué relación existía entre la educación ambiental y la educación social con colectivos vulnerables hay infinidad de experiencias aquí hay algunas clasificadas tuve la oportunidad de conocer a los educadores de conocer las experiencias desde servicios sociales por ejemplo el trabajo con familias en situación de precariedad en torno a la factura de la luz cómo entenderla cómo interpretarla lo que significa el reciclaje lo que significa el ahorro cómo todo esto se puede aplicar a su vida cotidiana aquí por ejemplo Bici Madrid posiblemente lo conocéis es un proyecto dentro del recorrido de todo el planteamiento de Bici que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en el retiro hay una escuela un espacio un taller donde se forma jóvenes en dificultad social que lo que hacen es reciben su salario es una empresa y lo que hacen es ayudar en el mantenimiento reparación de las bicicletas del Ayuntamiento hacen formación emprenden nuevas actividades desde aquí hay multitud multitud de experiencias relacionadas con la que podríamos considerar la educación ambiental clásica que se realiza con esta población simbiosis ya finalizo simbiosis es una revista de Bruselas tuvo un monográfico sobre precariedad y educación ambiental muy interesante donde la portada lo que planteaba es el número 80 si lo queréis buscar en internet planteaba cuanto menos rico eres menos contaminas y más lo sufres es una gran verdad en educación ambiental tradicionalmente nos hemos olvidado de la población marginal que es la que más sufre la contaminación ambiental porque viven en espacios que no eligen que otros eligen por ellos y que son los menos salubres y los más contaminados no hay que ir muy lejos si vemos los alrededores de las ciudades si nos vamos a la cañada real en Madrid es muy fácil ver esto es facilísimo bien este monográfico es muy muy interesante y en él como en otros múltiples trabajos lo que se plantea es ese segundo elemento que os comentaba la importancia lo urgente y lo importante que es trabajar con la población excluida haciéndoles desvelando y ayudándoles a desvelar como hacía Freire con sus métodos de alfabetización cuál es su entorno qué significa su vida en él por qué no pueden tomar decisiones sobre su entorno y cómo se les puede empoderar para que como comunidad y como personas estén al nivel de ciudadano que tenemos cualquiera de nosotros que puedan tomar decisiones sobre su realidad ambiental entre otras muchas ¿no? Bien para concluir ya me han pasado la nota hace un momento este es un es un cuadro de Carlos Villabón es un colombiano es un cuadro del 2013 su título es persecución es evidente algo se está persiguiendo y para acabar simplemente quiero leer una cita de Edgar Mogán que me parece fundamental y que en los momentos por los que pasa la educación ambiental creo que hay que tener muy en cuenta ¿no? Mogán dice lo siguiente al principio las ideas parecen siempre marginales utópicas o poco reales después cuando un cierto número de personas las acogen en su corazón y las fijan en su espíritu se convierten en fuerzas que mueven la sociedad no tengo mucho más que decir muchísimas gracias por vuestra atención y para terminar el turno de intervenciones está con nosotros Joaquín Ramos Pinto que es presidente de la dirección nacional de la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental él es licenciado por la Universidad de Aveiro en Educación y diplomado en el programa interno universitario de doctorado en Educación Ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela han sido coordinador de proyectos de Educación Ambiental en el contexto de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente portugués ha sido miembro de la Comisión de Educación y Comunicación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza bueno y ha coordinado numerosas jornadas y conferencias sobre estas temáticas él nos va a proponer una serie de retos de la educación ambiental en la educación ambiental pero partiendo de la realidad portuguesa de la realidad de su país cuando quieras muchas gracias buenos días voy a intentar hablar castellano despacio y pues si no me entienden hacen señal y paso a hablar portugués o portuñol y Pablo ciertamente que podrá ayudar en algún momento de traducción me gustaría en dos o tres palabras agradecer a la organización para que nos proporcionó de compartir nuestro trabajo seguido el planteamiento de este painel los desafíos actuales de la educación ambiental pues lo que nosotros pensamos poder aportar algunas ideas con base en cinco áreas de intervención políticas públicas escuelas universidades participación social voluntariado ambiental y acciones multiplicadoras y en esta posibilidad de estar también aprovecho para dejar un primero reto a la organización y a los participantes del Congreso para que puedan pensarlo en el contexto de la península ibérica y en especial de los países de habla portuguesa hispánica con una influencia en más de 750 millones de personas nosotros estamos integrados en una red una red lusófona de educación ambiental y pues invitarlos a que puedan compartir con esta red y las influencias que tenemos desde Portugal o desde influencias o convenios proyectos comunes con las comunidades de língua hispánica y portuguesa pues nos unen en diferentes regiones del mundo en segundo lugar pues ya se hay aquí también referido felicitar la directiva de la asociación española de educación ambiental por en estos tiempos de dificultades de crisis mantener este espacio de debate y de producción de conocimiento en el campo de la educación ambiental pues los participantes van a tener en cuatro días de actividad diferentes experiencias de vida pedagógicas académicas sociales y políticas seguro que van a contribuir para el fortalecimiento de las redes y de los grupos que actúan en el campo de la educación ambiental de aquí un segundo reto al Congreso que puedan definir una arrenda de compromisos para una política de educación ambiental crítica criar sinergias para reconquistar territorios como se ha hablado pero no reproduziendo la mensaje hegemónica entendiendo que no habemos tenido capacidad de descodificar esas mensajes de hegemonía como es en mi punto de vista en mi perspectiva el tema que se ha hablado y hay muchos durante esta mañana de la educación para el desarrollo sostenible o la como también había planteado sostenible y bla 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 pues lo que pienso es que nosotros tenemos que tener una dirección y no podemos distraírnos o no podemos distraír las personas con quien trabajamos nosotros en Portugal habemos tenido gente que hay pensado nos hay propuesto proponer propuesto cambiar el nombre de la asociación para la asociación de educación para el desarrollo sostenible pues hay habido discusión en Portugal sobre ese tema pero durante un primer periodo después dejamos a grupos que se querían entretener con ese tema la mensaje que gustaría dejar es que el enfoque el nuestro enfoque va a las políticas de educación ambiental y a la corresponsabilización para programas ambientales y para el compromiso colectivo en las políticas públicas de medio ambiente mi representación pues como ha dicho tiene objetivo de añadir algunas aportaciones y dentro de estos cinco campos pues traerles algunos ejemplos de trabajos que desarrollamos en Portugal y como va también el tema en términos públicos y en términos de la sociedad civil presentaré algunas de las políticas públicas de la educación ambiental seguro que podrán provocar el debate la idea ha traído algunas políticas que están en este momento aplicadas y no haciendo un historial de lo que hay sido y lo que hay terminado pienso que hay algunos ejemplos que podemos plantearlos en el debate y encontrar también formas de articular con otras políticas públicas en los países aquí representados algunos ejemplos de trabajos con escuelas en la visión global de trabajos de investigación de educación ambiental en Portugal en el tercero tema pues les trago algunas actividades que proponemos reforzando la importancia de la participación social como proceso educativo también lo habemos hablado escutado esta mañana ayudando la sociedad civil a participar en la toma de decisiones políticas a diferentes escalas en su escuela su barrio su municipio el ámbito nacional europeo internacional abordaré la relevancia del voluntariado ambiental en nuestra organización y por fin presentaré algunas acciones multiplicadoras que desarrollamos y consideramos como uno de los grandes desafíos ¿sí? desafíos ¿es? ¿sí? para la educación ambiental respondiendo a los retos del Congreso centro las actividades o algunos ejemplos de actividades que desarrollamos en los objetivos también que es importante lembrar en este momento este primer día o esta primera mañana del Congreso pues las actividades se plantean para actualizar la educación ambiental señalando su carácter político y social conectándola con nuevas áreas disciplinares contribuir que la educación ambiental sea la base para aportar soluciones para un nuevo paradigma de convivencia socioambiental establecer interconexiones con otras realidades para compartir experiencias y criterios sobre las prácticas de educación ambiental impulsar líneas y equipos de trabajo promoviendo los debates para fortalecer la educación ambiental y todo esto trabajando hasta la responsabilidad individual y el compromiso colectivo de aquí paso un poco a presentar algunos aspectos de políticas públicas que son los marcos de que se está trabajando en la Constitución de la República Portuguesa en 76 se añade un capítulo sobre ambiente y calidad de vida y con la quarta revisión en 1997 se pasa a estar integrado claramente la educación ambiental como forma de promover la educación y el respeto por valores del medio ambiente de aquí mucho se ha pasado como en todo el mundo toda la Europa y en España también pero se ha mantenido una responsabilidad política en dos campos un de ellos es la creación de un protocolo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Medio Ambiente donde se pretende acompañar proyectos locales y se disponibilizan profesores que son pagos por el Ministerio del Medio de Educación que están desarrollando proyectos presentes en un proyecto que está enquadrado en una ONG como es el caso de ASPEA la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental ya tuvimos 20 asociaciones que estaban dentro de este convenio ahora están 6 son las 6 asociaciones que actúan en el contexto nacional de ámbito nacional esto permite no hay recursos financieros pero el Ministério está pagando 6 profesores que están en 6 ONGs nacionales y esto permite que la educación ambiental por lo menos en las escuelas siempre después estamos trabajando con otros grupos pero en las escuelas se mantiene activa y se mantiene con varias actividades en 2009 es criado un grupo de trabajo de educación ambiental para la sostenibilidad también en que están presentes 4 organismos del Estado la Agencia Portuguesa de Ambiente la Dirección General de Educación Instituto de Conservación de Naturaleza y Florestas y Dirección General de Establecimientos Escolares se mantiene este grupo de trabajo que es un suporte para acompañar y para articular con los profesores que están desarrollando los proyectos en las ONGs en 2014 muy reciente se ha creado un grupo en el Ministério de Educación para los referenciales de la educación ambiental los referenciales están como una forma de reforzar el carácter transversal de la educación para la ciudadanía pues en el currículo tenemos una área de educación para la ciudadanía y se están construyendo diferentes referenciales que pueden ayudar las escuelas a crear una disciplina de oferta de escuela mejor no es una disciplina pero una área disciplinar no curricular por ejemplo trabajando con proyectos o articulando iniciativas dentro de la escuela que desarrollen programas y en este caso con este referencial puede impulsionar estos programas de educación ambiental también este referencial puede ayudar los centros a estructurar políticas ambientales en sus proyectos educativos consideramos que es muy importante los referenciales que están preparando para nosotros también desde las ONGs podamos llegar a las escuelas y presentarles proyectos presentarles propuestas de trabajo integrando en el proyecto educativo estas eran algunas de las organizaciones que hacen parte de este grupo de trabajo ONGs agencia de ambiente dirección general de establecimientos escolares agencia de geografía universidad de coimbra y tres ONGs dentro de las ONGs que están trabajando en el campo de educación ambiental cuatro es un resto de las seis de ámbito nacional que actúan en diferentes proyectos que cruzan un poco con lo que voy a presentar entre ahora explicando un poco dentro de las escuelas universidades algunos trabajos que desarrollamos y aquí compartiendo con todo que se ha dicho o grande parte de lo que se ha dicho los proyectos que estamos desarrollando con las escuelas pasan de la información o de la sensibilización e intentamos comprometer los grupos para acciones políticas una de las actividades que estamos desarrollando es promover conferencias escolares y conferencias nacionales hace 10 años 10, 11, 12 años donde pedimos a los grupos que trabajan en los proyectos en las escuelas que puedan trabajar con la comunidad local con las asociaciones locales pero también con los políticos locales y proponiendo acciones de mayoría desde estas conferencias después pueden salir o pueden originar el proceso de las conferencias propuestas de acción concretas en su espacio su escuela o su barrio otras actividades que pasan por talleres en las escuelas y charlas esta siempre en la perspectiva de apoyar las conferencias y las actividades no hacemos charlas cuando vienen a hablar sobre un tema evitamos porque eso los profesores hacemos acciones de formación para los profesores y consideramos que ese trabajo puede estar en parte de los profesores entonces nosotros como ONG actuamos más en el sentido de implicar de involucrar la gente en compromisos para cambiar algo en su comunidad otras actividades dentro de escolas y universidades pues ayudar a salir los niños del espacio de la escuela pienso que como repto que es lanzado en este congreso los desafíos actuales pues hay que encontrar estrategias para poder promover acciones de contacto con el medio de contacto con la naturaleza porque se hay perdido mucho en los últimos años estamos también en un problema la educación en Portugal que es por objetivos y por objetivos no sentido de números y porque en la Unión Europea pues las classificaciones de las escuelas muchas veces evita que los profesores puedan preparar actividades fuera y estando concentrados en el currículo puro dentro de los conocimientos entonces estas escuelas que se integram en los proyectos que les propomos siempre les damos algún apoyo con actividades de de un poco más lúdicas la participación en formación continua de profesorado como le había dicho pues son formas de impulsionar líneas de equipos de trabajo promovendo los debates para fortalecer la educación ambiental siempre siempre con proyectos que tenemos apoyados y de manera a dinamizar y involucrar las escuelas incorporamos formación de profesores en todos los proyectos que tenemos financiados para apoyar las escuelas para dinamizar actividades de las escuelas con respecto a educación ambiental en el contexto de las universidades pues sólo darles una panorámica que tenemos tres solamente tres universidades con mestrados con cursos de licenciatura primero grado tenemos pues un par de universidades con pós graduación y sólo para tener una idea en Portugal están registradas dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando hacemos una pesquisa en la procura con el tema ambiental tenemos desde 1970 a 2013 también es una idea para sabermos lo que pasa y también si hay hablado hoy es que hay teses de educación ambiental 11 ya presentadas y 12 en curso pero el problema es que estas teses están muy centradas en personas profesores que están desarrollando proyectos en sus centros y hay que crear redes para que potencie este trabajo en termos de la sociedad pues alargar el ámbito nosotros tenemos muy pocos destes profesores que nos contactan nosotros somos una asociación nacional de educación ambiental entonces hay que trabajar más conciliando compatibilizando lo que es la investigación con la acción pero podiendo reportar lo que se está haciendo en investigación para el campo social y político muchas veces se quedan el trabajo se queda arquivado estos son los dominios científicos de estos trabajos de investigación biología ciencias aplicadas al medio ambiente ciencias de educación educación geología y psicología pasando al tercero punto y es muy rápido un par de fotografías tres acciones que consideramos presento tres ejemplos de acciones de participación social y que lo consideramos muy importante pues desde las escuelas podemos ligar a otros públicos y estamos trabajando también con diferentes públicos en diferentes proyectos un acciones de marchas manifestaciones acciones de limpeza asambleas municipales de jóvenes sobre ambiente hay un convenio hay un compromiso con la asamblea municipal que abre el espacio cuatro veces al año y son elegidos representantes en las escuelas para debater con los políticos diferentes temas habemos tenido también el tema ambiental y específico pero siempre en diferentes temas el tema ambiental está siendo abordado en estas assembleias jóvenes sobre diferentes temas pero es importante considerarmos traer los jóvenes a la política otras formas de mobilización participación es aprovechando el tema de la bandera azul tienen programas para la concepción de la bandera azul hay que tener un conjunto de actividades de educación ambiental y estamos colaborando con los ayuntamientos para desarrollar actividades de involucrar a la gente en el tema y alertando para diferentes problemáticas voluntariado ambiental tenemos tres acciones pienso que se habló también del voluntariado en otra perspectiva que atención al voluntariado pero nosotros consideramos que es importante traer involucrar nueva gente en nuestro grupo sabemos que se comentó también los mismos son siempre esos que están participando nos desgastamos a nosotros tenemos tres programas tres grandes programas de voluntariado ambiental donde nos últimos años se ven a incorporar diferente gente no só escuelas pero a ERN nos llegó un email de una asociación de vizinhas una agrupación de vecinas de morreres para se involucrarem en el proyecto Rios que es un proyecto de voluntariado ambiental muchos de vosotros lo conocen en España es un proyecto de origen de Cataluña pero en diferentes regiones de España en Portugal nosotros coordinamos este proyecto y que tenemos ya un par de kilómetros adotados de gente que se responsabiliza por la adopción de un trozo de río y tiene acciones de manutención virilencia limpieza acciones de trabajo estoy terminando otro proyecto de voluntariado es de una asociación de España de Alentejo Extremadura ADNX y que compartimos entre grupos de 50 españoles y 50 portugueses haciendo acciones en España y en Portugal este año hace dos semanas hicimos en Serra de Coramulo que ha sido una serra muy afectada con los incendios donde morreran en 2013 7 bombeiros fue un año dramático y en estas acciones tenemos mucha gente que se va incorporando en las actividades un otro proyecto de voluntariado ambiental que tenemos que es un convenio con una institución de solidariedad social una área de 17 hectáreas donde estamos criando un centro de educación ambiental y diferentes actividades de agricultura de rutas en naturaleza manutención de charcos diferentes actividades y es un proyecto que está siendo desarrollado essencialmente con voluntariado para terminar dejarles como también algunos desafíos algunos retos para lo que debemos discutir también en el congreso las acciones multiplicadoras son muy muy importantes muchas veces nosotros quedamos hablando para nosotros criamos un círculo cerrado entonces lo que lo que estamos haciendo hace muchos años es reforzando dentro de la asociación pero también apoyando los grupos con que trabajamos para divulgar el trabajo tenemos ahora infelizmente el ayuntamiento cerró pero va a reestructurar un programa de rádio comunitaria tenemos una rubrica un espacio semanal en el periódico un periódico regional y invitamos a la gente a poder participar en estos programas de comunicación parcerías con bienes internacionales después con Europa con África país de lengua portuguesa y tenemos ahí algunos proyectos que después les podemos disponibilizar y conocerem otro aspecto importante como acciones multiplicadoras para dar visibilidad a los trabajos es que siempre que tenemos proyectos también apoyados invitamos los participantes o representantes de los participantes a estar presentes en diferentes conferencias internacionales en diferentes espacios internacionales como es el caso de una red internacional de jóvenes por el ambiente ha sido en Taiwán y otra en Galicia un campamento de jóvenes promovido por un grupo que podemos también llevar grupos de jóvenes además de la comunicación institucional presente que es importante tenernos en cuenta para reforzar el papel y dar visibilidad a la educación ambiental dejarnos de nuestras redes y competir con las estratégias de marketing de otras áreas de intervención para terminar mesmo concursos y exposiciones llamando a los jóvenes a apresentar publicamente sus percepciones sobre temas o sobre las problemáticas ambientales ha sido un concurso de humor gráfico que realizamos y que ha sido muy interesante la perspectiva de los niños sobre la problemática ambiental y férias y exposiciones trabajando con materiales en este caso con África que participamos también con proyectos muchas gracias muchas gracias gracias